Este año Google Arte y Cultura me contactó para colaborar con ellos y ser parte de este programa que están haciendo a nivel global del rescate de las lenguas de los pueblos indígenas. Y es gracias a este esfuerzo que están haciendo a nivel mundial que tuve la oportunidad de dirigirme hacia el estado de Veracruz para documentar al pueblo tepegua. Buenas joven, 600 verde, por favor. Para llegar a las comunidades del pueblo tepegua tendría que salir desde la ciudad de Austin para dirigirme a Monterrey como normalmente lo hago y de ahí terminar de cruzar el estado de Nuevo León, adentrarme a Coahuila, pasar San Luis Potosí, una parte del estado de Hidalgo para después dirigirme directamente a la sierra de Veracruz, del noroeste de Veracruz. Bueno, me encuentro ya en uno de los puntos más altos a los que creo que voy a llegar el día de hoy y ese es el río que lo he cruzado varias veces por lo que creo que voy a ir como por acá. Y ha estado lloviendo mucho, muchísimo en las últimas horas, en los últimos días, así es que el río va revuelto y cruza toda la sierra huesteca del estado de Veracruz. Para llegar ahí siempre trato de contactar a personas de la localidad o personas que puedan referenciarme sobre cómo son las condiciones del camino, cómo son las comunidades, qué puedo considerar, qué comunidades serían las indicadas para llegar. Y lo que normalmente hago es a través de mis redes sociales buscar estos contactos. Para mi fortuna, a través de mi cuenta de Facebook, una persona mencionó un hombre, Juan Gama, que es un fotógrafo del estado de Hidalgo, de la ciudad de Pachuca. Al contactar a Juan para preguntarle si él tenía alguna referencia sobre los pueblos tepehuas, él a su vez me referenció con una buena amiga de él, con Yolo Alvarado, quien es una joven otomí que habita esa región del estado de Veracruz. Yolo es una mujer joven otomí que habita muy cerca de las comunidades tepehuas a las que iba a visitar y es por eso que ella se ofreció a hacer mi guía durante los días que yo iba a estar llevando a cabo esta documentación fotográfica. Yolo rompe todos los estereotipos que podría la gente imaginar de una mujer indígena. Pues no nada más es una promotora cultural de su propia cultura, de la cultura otomí, sino también a través del diseño de modas, ella trata de rescatar y de preservar los bordados tradicionales de las comunidades indígenas con las que ella tiene contacto. Bueno, ya me encuentro en una comunidad tepehuas. Ya hice los primeros retratos a una familia. Y ahorita estamos buscando a más personas. Me está acompañando mi amiga Yolo, quien es la que ya conoce la zona. Ella es del pueblo otomí, pero como promotora cultural y como diseñadora de moda de textiles originarios, pues bueno, está bien ubicada con la comunidad. Así es que se deja venir un poquito la llovizna, pero esperemos al menos aprovechar todo lo que es la primera parte de la tarde. Y porque creo que ya más noche no sé si nos va a pescar la lluvia. Así es que vamos a ver a cuánta gente podemos retratar el día de hoy. Bueno, otra vez se vino la lluvia. Hablar de las comunidades tepehuas es también hablar de caminos muy accidentados, de caminos que podría pensar, uno, cómo es que pueden transitar en esas regiones en vehículos no especializados, en vehículos que no son todoterreno. La realidad del pueblo indígena es que se saben adaptar al ambiente, se saben adaptar a las condiciones tanto geográficas como climatológicas y esa es una particularidad del pueblo indígena. Bueno, ahorita estamos aquí y ahora vamos a ir hacia aquellas casitas que están allá. Son caminos que además de ser muy accidentados cuando llueve se vuelven muy peligrosos. Pero son estos caminos los que también les permiten seguir manteniendo sus usos y costumbres. Pues no nada más es mantener sus usos y costumbres, sino es que les permite mantener alejado lo que a muchos pueblos indígenas en México los afecta el día de hoy. Y me refiero a las drogas. Haber conocido al pueblo de Tepegua no solamente sumó un pueblo más a mi proyecto de Nación Nativa, sino que me llevó a conocer algo que yo desconocía como es la convivencia de diferentes grupos étnicos en una misma comunidad o en una misma región y ver cómo ellos han sabido adaptarse los unos a los otros, cómo conviven, cómo hasta ellos mismos han creado vínculos, que se han convertido en familias de diferentes etnias y que eso pues creo que es parte de la evolución del pueblo indígena. Y que no se habla mucho de ello, creemos que los pueblos indígenas viven aislados totalmente los unos de los otros y no es así, no nada más conviven, sino crean vínculos, crean comunidades, crean una fuerza de trabajo que les ha permitido vivir por muchísimos años en lugares tan alejados y tan inhóspitos como lo es la Sierra Huasteca del estado de Veracruz. ¿Y este quién lo sembró? ¿Tú lo sembraste? ¡Guau! ¿Y te cansaste cuando lo sembraste? ¿Sí te cansaste? Una vez más, muchas gracias a Google Arte Cultura por haber considerado este esfuerzo que llevo haciendo por casi ya 15 años y que no nada más es un esfuerzo por documentar a los pueblos nativos, sino también a través de la fotografía preservar lo que en muchos de estos pueblos ya prácticamente están desapareciendo, sus prendas tradicionales, sus danzas, sus cantos. Pero gracias a estos esfuerzos esperemos que las próximas y futuras generaciones conozcan más de este gran país, de este gran país que tiene raíces vivas, raíces indígenas, de este país que se llama México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!